hola que tal amigos bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y tomás para el canal bienvenidos a la nueva actualización del truckers host europe 3 o el truck simulador europe 3 como ustedes le quieran decir hoy estamos probando nueva actualización que se ha actualizado el día de hoy la 0.126 cracks y chequen miren lo que tenemos acá tenemos el forno a este bueno aquí en el juego no se dice por pero este es el camión for vale lo acabo de recién de comprar porque dije que lo íbamos a probar en esta en el próximo vídeo y bueno acá lo tienen bien este es su capacidad máxima de personalización o sea no trae más pero se ve muy bonito se ve bastante genial amigos y bueno antes de aclarar y quiero decir acá unos puntitos y es que en la descripción le voy a estar dejando lo que vendría a ser el apk modificada de este increíble juegazo actualizado ya a esta versión vale porque sé que muchos de ustedes me lo han estado pidiendo ya lo subí a mi canal secundario pendiente por ahí que también voy a estarlo subiendo por ahí cuando se actualice si ustedes quieren pero bueno para los que no sepan y sé que muchos quieren probar los camiones y todo eso ya lo van a tener en la descripción totalmente pues funcional totalmente gratis amigos ahí nada más una pk pasa 192 megas lo descargan y lo instalan vale es sumamente fácil y sencillo y van a poder pues probar todos los camiones vales por aquellas personas que me lo han estado pidiendo muchísimo vale entonces bueno ya saben que la pk modificada ahí en la descripción van a tener el link de descarga última versión bueno vamos a probar lo que vendría a ser esta nueva actualización amigos con este poderosísimo ford se ve bastante genial lo estuve chequeando y chequen que no y como pueden ver estamos en la parte de configuración de personalización del camión aquí estamos en chasis como pueden ver solamente está por cuatro por dos no hay más en cabina no se le puede hacer nada el motor solamente este un motor de 500 hp en caja de cambio si la podemos mejorar para colocarle el freno de motor el retarder trae estas tres cajas le puse la más potente de la 4500 r que trae retarde de 6 velocidades aunque este es de 12 velocidades no pero vale este para 12 velocidades para carga pesada y este es para carga normal vamos a ponerla de carga pesada entonces vale vale aquí configuración ninguna está nada más y lo del color que le puse esencia solito así se me encanta se ve muy bien vamos a guardar cambios perfecto y listos amigos aquí lo tenemos el formen en qué belleza como se ve se ve bastante espectacular no para andar por ahí yo lo veo bastante bien no sé qué dicen ustedes igualmente me lo pueden dejar saber ahí en los comentarios y bueno vamos a hacer un viajecito donde están las cargas está por allá vale vamos a la parte interior para que chequen cómo se ve y ahora se llama acá no pero es formir en amigos el interior muy bien detallado se ve bastante bien bastante sencillo como le digo es un camión muy sencillito pero para hacer viajes normales y cosas así pues no va bastante bien vamos a ver qué tan rápido es así seguimos probando acá la lo que vendría a ser la nueva actualización que vamos a ver ahora para ver cómo que es bueno sí 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 anda bastante bien no anda bastante bien esta nueva actualización amigos la veo como más fluida vale la veo como mucho más fluida vale vamos a pararnos acá vamos a ver qué carga nos dan para llevar vale tenemos esta tenemos esta 17 20 y 23 toneladas lo o pues no está mal vamos a llevarnos una una carga que no que no hayamos llevado vale vale vamos a llevar esta carga amigos de bebidas container son 117 kilómetros vamos a aceptar si conseguir trabajo le damos que sí y listo amigos vale aquí lo que no me gusta de esta zona sí que esperen se puede tienen como se ve espectacular gráficamente este juego es una brutalidad de muy casi que los gráficos que igualan al 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 euro truck simulator 2 de pc web casi vale aquí seleccionamos la carga y hay que ir a buscar por allá lejos loco vale ahora sí amigos vamos a entrar aquí a recoger la carga cheque vamos a entrar a recoger la carga por acá aquí si se recoge la carga de esta zona no donde está pero que está por allá ahora ya está la carga sí señor el container vamos a ver esta carguita esa carguita no la hemos llevado vamos a estar haciendo también viajecitos con con algunas cargas que no que no hay que hemos llevado para para ir viendo cuántas cargas ahí vale vale por cierto vamos para atrás vale 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 ahí lo llevas y vale perfecto ahí lo tenemos cracks ahí lo tenemos enganchado miren como se ve espectacular se ve este form no bueno amigo ya saben que van a conseguir el apk modificada y en la descripción así que bueno no olvide suscribirte si no estás suscrito dejar tu grandiosísimo like y nada activos por ahí cracks activos por ahí que se viene cosas buenas cosas chidas loco vale vamos saliendo de esta carga aquí amigos vamos a hacer este viaje rapidito así probamos la actualización para ver si va mucho mejor yo la veo que va mucho más fluida no lo hostia hostia que ha pasado que ha pasado yo la veo que va mucho más fluida pero no se vienen cómo se ve me encanta porque se ve algo sencillo pero se ve muy bonito el camión de verdad que si se ve muy bonito creo que salimos por aquí no se ve muy bonito el camión espectacular podríamos decirlo se ve espectacular amigo no es algo estrambótico así como los ocho por cuatro pero se ve muy muy guay se ve muy bien a comparación a los otros camiones y ese colorcito azul de verdad que lo hace ver bastante sencillo vámonos por la parte de adentro por la parte de dentro también se ve bastante bien vale bastante digamos no vámonos metemos full velocidad vamos a ver cuánto corre va como pesado no para ver esto y trae el power si y trae para si tenemos fuerza y potencia le agarramos sacar la retonda y perfecto no fuimos no hostia loco y vale no fuimos no amigos no fuimos ahora sí vamos a salir de acá de la ciudad está un poquito lejos bueno son ciento hostia sí sí la sensibilidad está un poco mal no sé este camión más que todo es como un camión para cargas normales para cargas sencillas se ve bastante genial bastante cómodo para disfrutar de un contenido algo diferente miren cómo se ve se ve espectacular se ve muy bien de verdad me gusta mucho el diseño y el modelo cómo se ve bueno amigos vamos a toda velocidad vamos a 100 kilómetros por hora ahí vamos con el Ford bastante genial el camioncito me encanta cómo se ve es algo sencillo como les digo es algo cómodo pero bueno ya ustedes pueden ir comprando sus camiones a su gusto y van viendo cuál les gusta cuál no qué tipo de camiones quieren manejar yo pues los voy trayendo para ir probando todos los camiones que hay actualmente en el juego no y ver su capacidad y todo eso y las personalizaciones que se le pueden hacer pero el camión de verdad que es un lujo bastante bien bastante sencillo bastante cómodo si les gusta bueno ya saben que lo pueden comprar les hace sus modificaciones sus cosas y ya lo tienen ahí para para hacer su viaje citó bueno seguimos aquí ya casi llegando ya nuestra 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 donde tenemos que entregar nuestra entrega vamos bastante bien ahí tuvimos unos pequeños problemas ahí en el camino pero nada de qué preocuparse el camión anda de 10 cheque el camión anda de 10 que la sensibilidad no un poquito alta ya vemos por ahí la ciudad bueno no estaba tan lejos tías no estaba tan lejos eran ciento dos setenta y siete kilómetros creo que nos echaríamos como 15 minutos 20 podría ser no lo sé pero ya estamos ya llegando amigos ya estamos ya llegando ya por ahí vemos los edificios cracks entonces para que sepan que pues en la actualización anda muy bien han corregido muchos errores muchos muchas cositas en lo que dicen cuando lo instalas cuando lo actualizas pero bueno no sé cómo les vaya a ustedes y de repente aquellas personas que le iban fatal ahora le ande un poco mejor no lo sé no lo sé déjenmelo saber déjenmelo saber ahí en los comentarios a ver qué qué creen ustedes cómo va ahora el trucker ospa europe 3 de auto cuenta con la acera lo que la sensibilidad está super alta lo que ya estamos llegando estamos a unos cuantos metros de entregar esta entrega con nuestro amigo fiora fiora sí señor y ahora frena 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 tenemos retorno por aquí le metemos por acá suave choco y me encanta esta carga de container es muy espectacular freno de motor cinco niveles de freno de motor por otro modo está en amarillo para que trabajamos en verde perfecto lo metemos por acá ya no sé por qué siempre me montan la acera loco qué bendita maña mía de montarme la acera le damos la vuelta aquí y llegamos está para acá no está para acá ya no, espera, 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 espera qué ha pasado qué ha pasado no en el carro a toda velocidad pero me voy a meter, casi de uno casi de uno, casi de uno, cuando hay que entregarla a ver a ver si derecho hay que frenar, 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 frenar puedo saltar lo de estacionarme y darle aquí y ya vamos a ver qué pasa porque claro yo siempre me estaciono pero vamos a ver qué pasa si yo le doy aquí no pasa nada no 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 pasó nada me dedique si yo le dije no me acuerdo atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás me encanta cómo se ve de verdad que se ve bastante bastante genial lástima que sea la única configuración de chasis que tiene este camión ay 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 un bala todo tumba la toda ahí perfecto darle para atrás ahora un poquito para adelante perfecto un poquito para atrás son 500 caballos de potencia el calcio un poquitico más y listo papá terminamos esta entrega del día de hoy probando la nueva actualización sí señor vale perfecto amigos ya hemos terminado con esta primera prueba que le hicimos al ford bastante espectacular se ve bastante guay no sé si ustedes gustan pues pueden comprárselo no sé amigos ya ustedes ven ahí yo hago contraérselo que los vean lo chequen lo prueben y bueno ahí está full personalizado así es como se ve este ford ustedes ven si deciden comprarlo o se van por un scan y a un volvo o un merced bueno amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chicos se cuidan bendiciones a todos y chao chau 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 chau